muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal se ven villusain y la verdad que bueno hacía mucho tiempo que no nos veíamos estuve esperando a que saliera esta gran actualización que salió en el día de ayer para bless and leash y que como muchos sabrán ha sido una terrible catástrofe porque ni bien salió estuvo prácticamente unas 5 horas aproximadamente el servidor totalmente caído por tal motivo bueno claramente yo no he podido transmitir más allá de las importantes y de los grandes cambios que se han implementado en el sistema de mejora y encantamiento de equipo también tenemos muchísimas novedades más relacionadas al state relacionadas a la guil a pequeños detalles que fueron colocando en el mundo en el mapa en el mapeados y pequeños detallitos en las ciudades detalles en los enfrentamientos contra los jefes en nuevas recompensas un sistema de dropeo de objetos de alguna forma mejorado o digamos con una calidad mejor en los objetos que vamos obteniendo como recompensas y es por eso que hago este vídeo para recordarles a ustedes para recordarte a vos que la verdad que ya estás empezando a subir en la barra debileza el nivel debileza está empezando a aumentar y no te gustaría ser un vil ser entonces para no ser un vil ser te pido por favor que me sigas en twitch sabes por qué te va a convenir con esta nueva actualización de bless and leash si vos linkeas tu cuenta de bandai namco con tu cuenta de twitch vas a poder recibir los famosos drops de twitch que significa esto que van a ser unas pequeñas recompensas objetos o regalitos que te va a estar dando el juego por mirar streamers que estén transmitiendo bless and leash y por supuesto como es mi caso yo tengo activos los drops en twitch con lo cual si venís a ver mi directo y te ocupas de linkear la cuenta de bandai namco con la de twitch vas a poder recibir estos regalitos y cuantas más recompensas yo abra en los directos más chances vas a tener vos también de recibir regalitos por parte del juego como es que se linkea la cuenta de twitch con la cuenta bandai namco muy fácil ingresas al sitio web de bless and leash te logueas y una vez que ingresaste a la cuenta te vas a la gestión de la cuenta y te vas a la sección para linkear con otros servicios y te va a aparecer ahí la pantalla en la cual vas a poder linkear es súper sencillo al igual que es muy sencillo hacerse una cuenta de twitch tienen que venir a ver los directos no se los pierdan no sean tontos no por vagancia de no querer hacerse la cuenta se están perdiendo una parte muy importante de lo que es la comunidad de ambisouls hoy 20 horas de argentina 8 pm nos vamos a estar encontrando en twitch nos vamos a estar hablando de todas las novedades que tiene esta actualización y ya por fin desbloqueamos la zona nueva que es la zona de la jungla y por fin ya después de tanta tortura nada más chicos no sean miles seres síganme en twitch compartan el canal también somos creo que aproximadamente 350 ya casi una cosa así en este canal con que lo compartan a una persona si cada uno de ustedes lo comparte a una persona somos 700 así de una así que compartan y muchísimas gracias por haber estado acá nada más chicos no les hablo más los espero hoy a la noche en twitch y recuerden ahora a la tarde de ver el vídeo de capitán gomitas y así que chicos muchísimas gracias por haber estado ahí y nos estaremos viendo hoy 20 horas por twitch chau